¿Es una alasca que el hábito hace al monje? No, no especialmente. Supongo que en muchas cosas puede ser un reflejo o en muchas cosas puede no serlo. Ahí está eso que se llama moda. Muchas veces la moda no hace al monje. ¿Pero tú realmente sigues una moda o te inventas muchas cosas? Yo me invento muchas cosas y no me invento nada al mismo tiempo. Creo que lo que soy es una mezcla de un montón de cosas que me gustan. Cosas de este momento, cosas que puede haber en las tiendas, las cosas que pueden haber, las cosas que puedes ver en un libro, en un códice medieval de repente o en ropa de hace 10 o 15 años. Creo que todo es válido en un momento dado. Bueno, estaba hablando de eso y no es porque ninguna de nosotras vayamos disfrazadas y si acaso vamos, cada una de nuestro estilo. Pero ahora que los chicos también aprovechan y piden muchos regalos también para disfrazarse, ¿cuál es el disfraz ideal para ti, Adesca? No, no, no. El disfraz ideal sería algo así como el de Superman, no algo así que era el que yo usaba de pequeña. Eso es lo que yo entiendo por disfraces. Vestirte realmente quizá de otro personaje, quizá lo que muchas niñas han hecho hoy que terminaba el colegio antes de las vacaciones, que ha sido vestirse de Alaska. Creo que es bueno vestirte de alguien a quien admiras. Yo me he vestido siempre cuando era pequeña de aquellos personajes a los que quería emular, que vistiéndome como ellos me sentía un poco como ellos, pero que al cabo de unas horas me quitaba el disfraz y claro, evidentemente, ni tenía fuerza sobrehumana ni nada parecido, es lo triste. ¿Te parece justo el precio que hay que pagar a la sociedad para dejar de ser niño en este momento? Creo que no lo pagamos exactamente a la sociedad, lo pagamos a nosotros mismos, es un problema particular. Sobre todo creo que el cambio son los intereses que en un momento dado dejamos de tener, o mejor dicho los que adquirimos porque en la infancia no tenemos ningún tipo de intereses. En un momento dado queremos, unos quieren hacer una carrera, otros quieren triunfar en un puesto o sencillamente llevar un tipo de vida y tienes que sacrificar, por llamarlo de alguna manera, muchas de las ilusiones que tienes cuando eras pequeño. Creo que es un problema de ingenuidad, es sencillamente tener más malicia según van pasando los años, lógicamente, y te vas encontrando con ciertas cosas, a no tenerla cuando no te has encontrado con ellas. Gracias, te vamos a despedir y agradecerte que hayas pasado por aquí, pero no te vas a marchar todavía de las pantallas de televisión, porque vamos a verte un poquito en tu bolai. Gracias, Teresa. Gracias, Teresa. Gracias, Teresa. La persona que se sienta aquí a mi lado comenzó...